Hola, me voy a hacer el skin care con vosotros y os enseño mi chichonaco, mis puntos, madre mía y voy a empezar con el serum, ahora me lo taparé, que me han dicho que no le puede dar, ya me lo imaginaba el sol pero también me han dicho que lo llevará descubierto, entonces si voy a la calle me lo tapo, que no me pongo crema en fin, así que a esquivar me pongo el serum de microcapsulas de Mercadona ahora para el contorno voy a coger una ampollita de rellene skin de Deli Plus de estas novedades a ver, que me quedo siempre con un poquito en el dedo y ahí está me lo aplico y voy dejando que se absorba y hoy sí tengo de Eucerin Antipigment el contorno de ojos que sí suelo usar normalmente desde que lo compré en Mirabia no sé si os hice un unboxing de Mirabia, no recuerdo y me lo reparto no sé si notáis para el rostro me voy a echar esta cremita de Colistar que la tengo aquí preparada porque la saco apretando muchísimo con las dos manos con el elote lo cortaré terminaré cortando a ver que sale madre mía sabéis que decía digo, espero que por lo menos los puntos sean transparentes pero no son transparentes me voy a hidratar los labios uy, que me resbala con aceite de cristal calas el lipoil tengo un pellejito por ahí y por último me voy a echar el protector solar de Heliocare este que me gusta salió en una revista esta muestrita y yo la cogí creo que eran 2,50 la revista hasta que no me gusta muchísimo tengo un chichón ay Dios mío y nada hasta ahora que tengáis un buen día me voy a maquillar